Es una loba bailando, la oscuridad le llama la atención Es una diosa cuando siente el humor y el tempo le entra por las venas Si se calienta no hay que la apague la llama Si se calienta no la puede entornar Si se calienta no hay que la apague la llama Si se calienta no la puede entornar Si te casas por el lado y te da ceder de sonrila Su mirada llama a ti y su mirada de no va Si la tuya pues es una cazadora calentona que le gusta probar Y ella está hirvendo y si ella baila porque está caliente Y si le gusta lo que está sintiendo y ella no para Y ella está hirvendo y si ella baila porque está caliente Y sube que si le gusta lo que está sintiendo Y no para Si se calienta no hay que la apague la llama La llama se calienta no la puede entornar Si se calienta no hay que la apague la llama Se calienta no la puede entornar Así me asombró su piel una demencia inexplicable Algo fuera de lo natural que te pone a viajar Es un ritmo que provoca que te prende en candela y te incita a bailar Y ella bota fuego de su piel que te quema todo Todo, todo fuego de su piel que te lleva a la locura Fuego de su piel que te quema todo, todo fuego de su piel que te lleva a la locura Es una loba bailando La oscuridad le llama la atención Es una loba bailando Es una own Es una loba行 radical Si se calienta no hay que la apague la llama Se calienta no la puede entornar Si se calienta, no hay que la apague, la llama se calienta, no la puede dominar. Sobresaliendo en cada momento y en cada instante, hey Selena L, de las manos mágicas. Oye, que ella siempre está ardiendo en llamas. Los que dominan el género, papi, hay pausa. El Monopolio, hey Selena L, guero, papi, en tu chile. Si, otra vez, hey Selena L, El Monopolio.